¡Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de Youtube! Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar cómo realizar el cambio de nombre de una moto por vosotros mismos Vamos a encender primero esta KTM Super Duke GT, cedida por el concesionario Maginamotors Ok, que bien suena Y vamos a empezar con los consejillos para que lo realicéis rápidamente y que no os maren Bueno pues, ¡wow! El control de tracción, ¿eh? ¡Qué bien va! Lo que decíamos, ahora estamos, espera que me cierro la pantalla Yendo de camino a la DGT para realizar el cambio de nombre Antes de ir, como es evidente, tenemos que haber pedido cita previa Y luego también haber reunido todos los papeles que necesitaremos Como por ejemplo son el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo El impuesto municipal también del vehículo, a poder ser con el último recibo del pago realizado También necesitamos la fotocopia del DNI del vendedor del vehículo, en este caso de la motocicleta El contrato de compra-venta La hoja de cambio de titularidad y notificación de venta del vehículo de la DGT Y yo en este caso os recomiendo también haceros con un modelo de autorización En el cual el vendedor del vehículo os autoriza a realizar el cambio de nombre Todos estos papelitos os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo Con tal de que cualquiera de vosotros que los pudiera necesitar, los pueda conseguir fácilmente Una vez tenemos todo esto listo, vamos a proceder a realizar el cambio de nombre Voy a aparcar la moto por aquí Claro que sí, guapi Y vamos a empezar ya al lío A ver con qué nos encontramos y lo que nos marean Todo este papeleo es bastante importante que lo realicéis en un orden concreto Así que nada, vamos a apagar la moto, nos bajaremos de ella y empezaremos a realizar el cambio de nombre Por cierto, siempre que dejéis la moto aparcada por ahí, aseguraos de bloquearla bien Y ponerle siempre alguna que otra pinza, eh No sé acaso que ahora que ya tenemos nuestra moto Venga algún listo y se la lleve Está bueno, de hecho, como no es mía Aún le meto más seguridad Que si no, nos puede salir cara la broma Bueno pues, vamos al lío Bueno pues, primeramente vendríamos aquí, a lo que sería Hacienda Para pagar las tasas reales del vehículo Para ello, subiremos a la séptima planta y realizaremos las gestiones necesarias Vale, ya estamos subiendo Subiremos a la séptima planta y saldremos rectos a mano izquierda Bueno pues, como hemos comentado, saldremos del ascensor Y iremos todo recto hasta llegar a este pasillo Una vez lleguemos el pasillo, entraremos por la primera puerta que nos queda a mano izquierda Una vez dentro, prepararemos la documentación que habíamos comentado para poder tenerla a mano Luego nos pedirán parte de los papeles para rellenar el modelo 620 Con el que luego iremos a pagar al banco Este modelo nos lo van a dar totalmente rellenado Una vez nos lo den, tendremos que bajar hacia abajo para salir en dirección al banco Bueno, esto ya estaría hecho Ahora, con el papelito que nos han dado, vamos a ir hacia el banco Sabadell Que está aquí tirando todo recto en dirección Plaza España Para pagarlo Y luego ya vendremos aquí, a la jefatura provincial de tráfico Para realizar lo que sería el cambio de nombre en sí Por cierto, como es evidente, todo esto lo estoy haciendo Aprovechando que voy a realizar el cambio de nombre de mi nueva moto Que como ya sabréis, es una ZX10R Así que nada, seguimos ahí, hacia el banco Sabadell Y vamos a pagar lo que nos toca para poderlo realizar ¡Vamos ahí! ¡Mételo turbo! ¡Que se nos pone en rojo! Una vez en el banco, tendréis que dar este documento que os han dado Y pagar el importe correspondiente Para aquellos que queráis saber de antemano lo que tendréis que pagar Os dejo en la descripción del vídeo Un link a una página en la que lo podréis calcular por vosotros mismos Aquí solamente tendremos que hacer esto Pagar el importe correspondiente Y luego ellos nos darán los dos comprobantes Uno para que nos lo guardemos nosotros Y otro para que lo presentemos a la hora de hacer el cambio de nombre Bueno pues, ya hemos realizado correctamente el pago Ahora nos dirigiremos de nuevo para allí Para presentar toda la documentación y el comprobante del pago que hemos realizado Y una vez nos lo confirmen, la motocicleta ya será nuestra Por cierto, ahora nos va a tocar a poquinar otra vez Unos 53,40€ Pero bueno, esto ya será el último paso Bueno, motoros Vamos para adentro Bueno, vamos a subir hasta la segunda planta para realizar el cambio de nombre Aquí solamente nos quedará coger ticket, esperar a que nos llamen Y entregar toda la documentación que nos pidan Para luego proceder a pagar el importe y la moto ya será nuestra Por cierto, en este caso, a mí me hicieron pagar con tarjeta Bueno, moteros, ya lo tenemos todo hecho Sí, ya tengo la ZX10R, ahora sí que es mía Espero que este vídeo os sea de ayuda a todos aquellos que estéis pensando O que vayáis a comprar una moto de segunda mano Como habéis visto, si sabemos todos los papeles que tenemos que entregar Y en qué orden hemos de realizar las operaciones Hacemos esta operación del cambio de nombre en un plisplash De hecho, a mí me ha llevado menos de media hora, ¿no? Por lo que no está nada mal Y además, queráis que no, de esta forma Haciéndolo nosotros mismos, nos ahorramos un dinerillo, ¿no? Lo que se llevaría, por ejemplo, una gestoría Así que nada, familia Vamos a finalizar ya con este vídeo Espero que os haya gustado a todos Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte Para no perderte mis próximos vídeos Bueno, familia, nos vemos pronto ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas!